¿Cómo en este periodo de la vida que ahora volvió a Chile, cómo... Y bueno, tú estás en Los Ángeles, que también me imagino ha sido difícil porque me decías que no la ves desde tu matrimonio. Claro, hace un año y medio que ya no nos vemos. Igual encuentro que sí, ha sido muy difícil la distancia porque generalmente nosotros somos una familia muy unida. Somos una familia que hacemos de todo junto, cumpleaños, vacaciones, almuerzo. Hablamos muy seguido y haber tenido que cambiar un poco el switch este año de hacerlo a través de online, Zoom y teléfono. Si bien constó en un principio, igual encuentro que no es como uno se vaya acostumbrando, pero si uno saca la suma de todo, al final casi que no lo hemos visto más este año a través de Zoom de que lo hemos visto los adultos de los últimos cinco años. ¿Viste que a tu hermana le quieren dar un queque de marihuana a tu mamá? ¿Qué te parece toda esa opción? Bueno, acá en Los Ángeles los queques de marihuana los venden en la farmacia. Así que si quieren venir para acá a probar. ¿Y qué es lo que más echáis de menos de tu familia hoy día? El contacto, el estar todas ahí, como decía antes mi hermana, el poder ir a mi casa en cualquier momento y que estemos ahí y somos bienvenidos. El apoyo, el estar ahí, el saber de que uno tiene dónde ir y dónde llegar, eso se echa de menos. Le mando un gran abrazo y gracias por el contacto. Chau, chau. Gracias, Martín. Chau, Manoletito. Chau. Chau, Magre. Love you. Les voy a mostrar algo que ustedes no han visto, que es su mamá cuando tenía seguramente la edad de ustedes. Sí me llamó la atención tu look. Ahora vamos a conocer a una simpática, desilivida y vital estudiante de periodismo. Ella es Vivian Kreuzberger, hija del conocido animador de televisión Mario Kreuzberger. Conversamos sobre su famoso papá y, por supuesto, sobre ella. Vivian, hola, ¿cómo estás tú? Hola. ¿Cómo te haces un poco detenido de tu papá? Mira, yo creo que es imposible que uno no te influya. ¿La voz? Porque tú eres una persona demasiado conocida. Entonces, claro, la gente te conoce y quiere que tú te rías, que les cuentes chistes, quieren ver si eres parecido, si no eres parecido, si, digamos, si sacaste algo del papá. La carrera de tu papá influyó, entonces, si tienes que hacer el mismo, ahora, ¿no? No, es un moño. Yo no sé si la carrera, a lo mejor la herencia, a lo mejor los genes, a lo mejor el ambiente que uno vive, digamos, desde que nace, a lo mejor porque yo me parezco más a él, porque yo he estado con él en todas las cosas que hace. Me ha gustado más y preferí, digamos... Amiga, te cuesta. ¿Qué pasa con el periodismo? No, 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 usted no lo haga. ¿Te gusta el campo de la televisión preferentemente? Sí, dentro de todo, prefiero, digamos, el medio de comunicación, digamos, disolver. Mierda. Es shock. ¿Opiniones? Es que no sé, pues me va a retar. Dale, dale, dale. No, no sé, el look extravagante, pero no me llamó la atención porque mi mamá siempre ha sido así. Menos mal que no tenía color, porque los colores... Exacto. Olígate cómo se vestía. Totalmente. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue...? No sé. Tú estás estudiando periodismo recién. No estaba rapada, sino que yo debía haber decidido hacer un moño tirante. Yo tenía... ¿Tú tenías? ¿Y mi mamá tenías el pelo? El pelo de la Yael, mucho. Acuérdate que me decía porque cada poco había mus. Entonces, lo que tú ves ahí era una cuestión así. Entonces, seguramente yo... Alguien me dijo, oye, va, voy. Y dije, ya, entonces lo mejor es agarrar esta cuestión. Y quedó esa cosa ahí, como si pavo real. ¡Si! ¡Alexis!